Odiame Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por favor yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si señor Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Échere!